Me gustaría que fuera al revés Así estaría detrás de tus pies Me gustaría que fuera al revés Así estaría detrás de tus pies De tus pies, jalándote los pies Vestida de blanco cristal Vestida de blanco cristal Blanco cristal Me gustaría que fuera al revés Así pasaría más rato en silencio Y sentiría con más pasión Mi ser, tu ser, el ser Nuestro ser, nadie, nadie, nadie Catrina Catrina, Catrina Calavera Catrina, tiempo enlazador Catrina, Catrina Calavera Catrina, tú vienes hacia mí Catrina, Catrina, Catrina 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 Vienes a mí, me haces compañía Vienes a mí, me haces compañía Vientre o muerte sinónimo vida, sabia el agua es Vientre o muerte sinónimo vida, fluiré Para morir, nacer, crecer Para morir, nacer y ser Catrina, Catrina calavera Catrina, tiempo enlazador Catrina, Catrina calavera Catrina, tú vienes hacia mí Catrina, Catrina calavera Catrina, tiempo enlazador Catrina, Catrina calavera Catrina, tú vienes hacia mí Catrina, Catrina calavera Catrina, tiempo enlazador Catrina, Catrina calavera Catrina, tú, tú vienes hacia mí Catrina, Catrina calavera 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 Catrina calavera